¿Qué es la investigación que yo he hecho? Pues este, novedoso, con información que no se disponía y que ahora sí tenemos. Dentro de las invenciones más importantes y trascendentes que cambiaron a la humanidad, se encuentra la imprenta. Su invención está a la altura de inventos como la brújula y la pólvora. La imprenta de tipos móviles vino a cambiar los tiempos de producción, el desplazamiento del trabajo que pasó de los monasterios a los talleres, el paso de lo escrito a lo impreso, la multiplicación de los textos, la circulación de las ideas, el desarrollo de la opinión pública e incluso los espacios de sociabilidad. Como atinadamente señala Elizabeth Einstein, la imprenta impactó en las formas de aprender, pensar y percibir las cosas. Los talleres de imprenta trajeron la formación de nuevos oficios como el de cajista, fundidor de tipos, prensista, maestro impresor, moldeando a un nombre nuevo, el tipógrafo. Su oficio conjugaba el trabajo manual con el intelectual y a diferencia de otros oficios, se prestaba la reunión y discusión de las ideas por parte de autores, de académicos, de gente letrada, grabadores y operarios, todos alrededor del impresor que lo sitúa como un mediador cultural al encontrarse entre el autor y el público, una especie de bisagra. El oficio requería no solo destreza manual, también involucraba conocimientos propios de una persona letrada o cultivada. Este factor de intelectualidad en el proceso de trabajo confería a los tipógrafos cierto prestigio y los separaba de los trabajadores menos calificados, que solo hacían uso de su fuerza física. Como señala Solano, la labor del tipógrafo era más artística que mecánica, pues se requería una concentración excepcional para reproducir un original sin erratas y darle belleza a la impresión mediante la selección de la forma y tamaño de los tipos, viñetas y la distribución espacial del mismo. En cuanto al aprendizaje para formarse como impresor, a diferencia de otras profesiones, los tipógrafos trataban de conservar sus conocimientos para transmitírselos a sus descendientes, de padres a hijos, de tíos a sobrinos, de generación en generación. Desde el inicio de la imprenta tipográfica y hasta inicios del siglo XIX, la impresión y la edición de libros fue un negocio fundamentalmente de carácter familiar. En Yucatán no se contó con una escuela que enseñara este arte como tal hasta pasado del siglo XIX. Conocemos dos casos de mujeres impresoras para la península de Yucatán en el siglo XIX. Bueno, el primero es con el impresor campechano José María Corrales, que inculcó a su nieta Otilia Corrales en el oficio, y por ello se le considera la primera mujer que ejecutaba con habilidad y maestría el difícil arte de la tipografía para el periódico El Mensajero. Otro ejemplo que sí conocemos es el de Carmen Espinosa, por los años de 1877, hija del impresor José Dolores Espinosa Loza, imprenta que funcionaría en Mérida por más de un siglo. Como sabemos, la primera imprenta en América se estableció en la Nueva España en 1535. Después, otras provincias siguieron su ejemplo, como Puebla en 1640, Oaxaca en 1720, Nueva Galicia en 1793, y el puerto de Veracruz un año después. Fuera de la Nueva España pronto se hizo de una Perú, y en los Estados Unidos en Massachusetts entre los años 1638 y 1639. En 1660, un impresor proveniente de México emigró a Guatemala para operar una imprenta en esa localidad cercana a Yucatán, y en Cuba la primera presa atracó en el año de 1720, aunque algunos especialistas datan su arribo a fechas más tempranas. La compra de una imprenta solía ser auspiciada por organizaciones poderosas, como por ejemplo una universidad, para el caso de la imprenta de Guadalajara, o el gremio de comerciantes del consulado de Veracruz. Mérida no contaba con ninguna de esas dos corporaciones. Las únicas autoridades que podrían interesarse por adquirir una eran la iglesia y el gobierno. Antes de la llegada de la imprenta a la península de Yucatán, los impresores solían encargarse en la cercana isla de Cuba, México, Puebla e incluso España. Todo cambiaría y nadie volvería a ser como antes después de 1813, con el arribo de la madre de todos los progresos, la imprenta. La primera noticia del arribo de la imprenta aparece en las minutos del ayuntamiento en febrero de 1803. En estos papeles se informaba que había llegado a la Habana Manuel López Constante con una imprenta. Es importante comentar que para ese momento el ayuntamiento de Mérida estaba ocupado por un grupo de personas de tendencias liberales o progresistas conocidos como los sanjuanistas. En 1812, un año antes, las Cortes de Cali que operaban en España ante la ausencia del monarca Fernando VII, implantaron la constitución política de la monarquía española, más conocida como la PEPA, que entre otras cosas establecía que los cargos de los ayuntamientos se obtuvieran mediante elecciones. Esto permitió por primera vez la entrada de otras personas a instituciones como el ayuntamiento. Los sanjuanistas estaban muy interesados en hacerse de una imprenta con la cual difundir sus ideas. Incluso llegaron a juntar 255 pesos para su compra. Manuel López Constante era comerciante. Junto con su hermano Tiburcio, compraron la imprenta con la idea de que mediante suscripción se pagara su importe. Sin embargo, su alto costo, aproximadamente 6.000 pesos, impidió que se lograra reunir el capital, a pesar de que la orden franciscana también había aportado una importante suma, alrededor de 1.500. José Francisco Bates era miembro del ayuntamiento y era uno de los más recalcitrantes sanjuanistas. Compra la imprenta por un monto de 7.000, de los cuales pagó 1.000 y se comprometió a liquidar el resto en el transcurso de dos años. Como fiadores, quedaron los regidores Joaquín Quijano y Pedro José Guzmán, dos importantes comerciantes meridianos. Cuando el rey regresa de su cautiverio y deroga la constitución, Bates es enviado a la cárcel de San Juan de Uruguay junto con Lorenzo de Zavala y Matías Quintana, el padre de Andrés Quintana Rojo. Y la imprenta es confiscada. Los fiadores Quijano y Guzmán solicitan al gobierno ser depositarios de la imprenta. Para finales de 1815, un acta notarial de Juan de Manuel López Constante hace referencia a la deuda que contrajo Bates y declaraba que la suma restante que se debía había sido liquidada por los fiadores, quedando liberada el adeudo de la imprenta. Joaquín Quijano y Pedro José Guzmán, por lo menos desde 1819, habían sido socios. Además, mantenían relaciones de parentesco a través de enlaces matrimoniales entre las familias. En diciembre de 1827, decidieron disolver la compañía Quijano Guzmán e Hijo. En el Archivo General del Estado de Yucatán, encontramos la disolución. En el punto 6 de la liquidación se hace alusión a la imprenta y en el artículo 7 se acordaba a aplicar a Quijano la mitad de su valor y la otra mitad a Guzmán, quien quedaba encargado de la imprenta. Cuatro años después de la disolución de la sociedad, es decir, en 1831, Pedro José Guzmán muere. En el Argei, que es el Archivo General, encontramos su testamento con noticias de la imprenta. Ahí se señala que era poseedor de la mitad del valor de la imprenta y la otra parte pertenecía ahora a Joaquín García Rejón. García Rejón, junto con la viuda, eran los salvaceas. El mismo García Rejón solicitó al impresor Lorenzo Seguí, del cual hablaremos más adelante, una evaluación de la imprenta. Gracias a esta revisión, contamos con los escasos datos que nos describen físicamente esta primera imprenta. Lorenzo Seguí decía que después de inspeccionar el estado de los carácteres de imprenta, las prensas de tirar y recortar y demás útiles, todo lo había hallado en el mejor estado de servicio, calculando un valor de 1.500 pesos. La lectura del expediente muestra que no fue fácil vender todas las posesiones de Guzmán, incluyendo la imprenta. Por lo menos en tres ocasiones se pusieron a remate. Finalmente, Juan de Lara Zabalegui ofreció dar las dos terceras partes de los solares, un muelle y la imprenta. Si tomamos como monto la evaluación realizada por Seguí, fue adquirida por un séptimo de su valor original 18 años después. Suponemos que Juan de Lara Zabalegui vendió la imprenta porque no encontramos ningún registro ni pierde imprenta con su nombre. Siempre se ha discutido si a Mérida llegaron una o dos imprentas. El Ayuntamiento Constitucional en 1813 hacía mención del arribo de una imprenta y dos impresores. Al final, solo llegaría un impresor. Observando los pies de imprenta, no solamente es posible rastrear cómo el negocio fue cambiando de propietario. También es posible conocer el número de imprentas basándonos en la dirección del establecimiento tipográfico. En uno de los primeros ordenamientos impresos con fecha del 27 de febrero de 1813, el pie de imprenta dice Imprenta de José Tiburcio López y Hermano. Para el mes de marzo cambian a Imprenta de José Francisco Bates o Oficina de José Bates o Oficina Patriótica y Liberal de José Francisco Bates. Lo cual coincide con la venta hecha Bates por parte de los hermanos Constante. En el año de 1814, cuando la incauta en la Bates la imprenta, el nombre se transforma al cambiar de propietarios de manos y ahora queda a cargo de Pedro José Guzmán como imprenta del gobierno o Oficina Constitucional y del gobierno por J.F. Hidalgo. En el fondo rubio mañé del Patronato por Historia Peninsular de Yucatán, el Provispen, encontramos un alcance de 1820 al periódico La Universidad Universal, el segundo periódico que se creó en la península, en el cual una persona que firmaba como el amante de su país escribía, y cito, Por la prensa, no hay duda que también se instruya al público, pero nuestra provincia no tiene en la actualidad más que dos pertenecientes a un solo individuo a quien no le falta árbitro de restringir con medios negativos la amplia facultad que le concede la ley. Igualmente, en una carta del capital de Yucatán, Juan María Echeverri, se quejaba porque en la provincia no existía otra imprenta que la del alcalde de la ciudad, es decir, Pedro José Guzmán. Otro dato que apoya esta idea tiene que ver con las direcciones de la imprenta y el domicilio del alcalde. En la escritura del depósito de la imprenta en 1814, Guzmán, como fianza, señala su casa de altos y bajos ubicada en la calle del Comercio. Encontramos una novena de la Sacratísima Virgen de Isamán reimpresa en la oficina a cargo de Andrés Martín Marín situada en la calle del Comercio. En cuanto a los primeros impresores, la primera noticia que tenemos del primer maestro impresor que arribó a estas tierras fue gracias a las investigaciones de Ignacio Rubio Mañé. Se llamaba José Fernández Hidalgo y Mañé pensaba que era de origen habanero. Pero en un expediente del Archivo Histórico Nacional de Madrid hallamos a Joseph Hidalgo, natural de un barrio llamado Socovio, en el Obispado de Santander. Ahora sabemos que el primer impresor que tuvo la península de Yucatán fue un español, un santanderino, de oficio librero en la localidad de Sevilla. Como solía suceder en el negocio de las imprentas sujetas siempre a la censura, en los papeles de la Inquisición del Archivo Histórico Nacional de Madrid encontramos noticias de este impresor. En un auto de finales de 1803, el fiscal del Santo Oficio de Sevilla lo multó y lo declaró en excomunión mayor por tener tienda abierta en la cual exponía al público para su venta libros prohibidos. Habían dado con él cuando detuvieron a un viudo de origen francés llamado Juan Latour, que declaraba haber comprado una porción de estampas a la viuda de Hidalgo para venderlas. Además de la multa, se giraron instrucciones para que se llevara a cabo un escrupuloso registro del taller de la viuda de Hidalgo. Las investigaciones, junto con los interrogatorios hechos a varios clientes que habían comprado una librería, evidencian la forma de operar de muchas de estas, que se hacían de todo tipo de obras a través de medios oficiales y no oficiales, como era la compra de libros a través de arrieros buscando evadir los controles. Los pies de imprenta en Sevilla de la librería de la viuda de Hidalgo o imprenta de la vida de Hidalgo o imprenta de la vida de Hidalgo y sobrino nos hacen suponer que José Fernández Hidalgo era el sobrino del impresor Francisco Antonio Hidalgo que murió en 1793. No tenemos noticia en qué fecha emigrar José Fernández Hidalgo a la isla de Cuba. En los expedientes revisados en el Archivo General de Indias en el ramo de licencias de embarque, hallamos en el año de 1810 una solicitud denegada a un Joseph Hidalgo proveniente de España. No estamos seguros que se trate de nuestro impresor, pero después de esto se le encuentra firmando contrato con Francisco Bates en mayo de 1813 en la ciudad de Mérida. Según los datos registrados en el expediente de la Inquisición, debió llegar a la edad de 33 años, casado con Gertrudis Balagués, con quien tuvo una hija nacida en Mérida al poco tiempo de su llegada, llamada María Elena. Según su registro de bautismo, como madrina figura la madre de Tiburcio y Manuel López Constante, familia de orígenes cubanos, como mencionamos, comerciante, que trajeron a la primera imprenta y al primer impresor. Se cuenta con pocas obras en las que los pies de imprenta indiquen el nombre de J.F. Hidalgo o José Fernández Hidalgo. Se conservan algunos impresos como Acuerdos de la Diputación, el Reglamento de Derecho sobre Comercio Libre, el Novenario a la Emperatriz del Cielo y Tierra María Santísima, Madre de Dios, así como periódicos como El Sabatino. En la imprenta de Bates se vendían libros y periódicos de La Habana, Madrid y diversas publicaciones como diccionarios, gramáticas, obras de Penelón, de Pejó, entre otras. Esto lo sabemos porque aparecen en la parte de avisos en los periódicos que se publicaban en esa imprenta. Antes de cumplir un año en Mérida, conforme a la información del Archivo General de Indias, José Fernández Hidalgo fue enviado a la cárcel por el alcalde de Bates, acusado de haber impreso en el periódico El Sabatino un artículo denunciado por el fiscal de la Junta Censoria como subversivo, fomentando la rebelión y la anarquía. En este tiempo, la Junta Censoria de Yucatán estaba integrada por miembros sanjuanistas y El Sabatino era redactado por el grupo antagónico, conocido como Los Routineos. Cuando el impresor logró salir de la cárcel, acusaba que se había violado las leyes de libertad de imprenta, así como las que defendían a ciudadanos españoles. Afirmaba que en realidad todo se trataba de un plan para mantenerlo preso, aprovechándose de que en Mérida existía una absoluta ignorancia de trabajadores de su arte que pudieran imprimir papeles que resultaban perjudiciales. Las actas de la Diputación Provincial señalan que permaneció una semana encarcelada. Saliendo, presentó su queja ante los miembros de la Diputación y remitió una carta al rey suplicando justicia. A partir de 1815, fecha del vencimiento de su contrato firmado con Pates, deja de aparecer su nombre en los pies de imprenta. Es posible que Fernández Hidalgo decidiera explorar otros caminos. Algunos autores afirman que el impresor campechano, José María Currales, le compró la imprenta para trasladarla a Campeche. Hasta el momento no hemos encontrado documentos que así lo comprueben. Después de esa fecha, otros nombres de tipógrafos surgen. Andrés Martín Marín, los hermanos Manuel Isisario Aguas, Manuel Isar Rodríguez. El apellido Aguas aparece en los pies de imprenta a partir de 1815. Manuel Aguas era oriundo de Mérida. Tuvo a su cargo varios periódicos. Era partidario de la confederación patriótica formada por Lorenzo de Zavala y antiguos sanjuanistas. En 1821, una fianza de liberación hallada en los archivos del Estado mencionaba que se encontraba preso debido a los atentados cometidos contra el gusto del rey en la Alameda la noche del 16 de septiembre en Mérida. En el convulsion al año de 1826 debido a las elecciones para diputados al Congreso Federal, Manuel Aguas fue víctima de un atentado en el que perdió una oreja en un intento fallido por decapitarla. De su hermana, Cesario Aguas, poco se sabe, aparte de que en 1827 fungía como impresor oficial de la Sociedad Económica Patriótica de Amigos del País de Mérida. También participó en el periódico meridiano La bandera de Anáhuac o El Patriote de San Juanista de 1827 a 1828. Como sabemos, los periódicos duraban muy poco y salían otros y volvían a salir otros y otros dejaban de salir. En el caso del impresor Andrés Martín Marín, Guzmán afirma que nació en Mérida por los años 1815 y 1820 dirigió la imprenta del gobierno junto con Manuel Aguas y fue redactor del periódico El Yucateco o El Amigo del Pueblo. Como observamos, hay muchas más cosas que se puede investigar sobre estos operarios de imprenta. Los Seguí, Mariano, Lorenzo y Antonio fueron una familia de impresores. Mariano con sus hijos Lorenzo y Antonio llegaron justo 10 años después del arribo de la imprenta a estas tierras. Por sus venas corría la sangre de que por lo menos tres generaciones de impresores. La familia Seguí nos remita a la isla de Cuba avanzado el siglo XVIII. De Francisco Seguí, que es el patriarca, solo sabemos que provenía de Mallorca. Llegó a trabajar en la imprenta del gobierno. Como sucedía en otras partes, los impresores solían establecer lazos de parantesco entre sus colegas con el fin de proteger y fortalecer sus negocios. Ese fue el caso del mallorquín al casarse con la hija de otro impresor avecinado en la isla, Blas de los Olivos. La imprenta de la Capitanía General era propiedad del sevillano Blas de los Olivos. Se dio llegar a la Perla de las Antillas durante las primeras décadas del siglo XVIII, puesto que en 1734 contrajo Nupcias con una vanera. Hacia 1750 fundó una imprenta en La Habana con relativo éxito. Blas de los Olivos murió en 1777. A su muerte, Francisco Seguí quedaría a cargo de la imprenta propiedad de su difunto suegro. Los estudios de la imprenta en Cuba consideran patriarca Francisco Seguí como uno de los mejores tipógrafos del siglo XVIII. Murió en 1805. Sabemos que por lo menos tenía un hijo. En los informes que se anotaron debido a un conflicto que tuvo el impresor con el obispo, se menciona a su hijo, el cual en esa época fungía como un mensajero y para 1802 era el único cajista de la imprenta. Su nombre era Mariano y es el mismo que como refiere el bibliógrafo chileno Toribio Medina, en 1823 quedó a cargo en Mérida de la Oficina Republicana del Sol procedente de Cuba en compañía de sus hijos Lorenzo y Antonio por aquellos días aprendices y que luego fueron también reconocidos maestros en el arte de la imprenta. Pero antes de emigrar a la tierra del paisano y del venado, en 1812 Mariano Seguí abre una imprenta en Puerto Príncipe. En ese mismo año sale el primer periódico denominado El Espejo de Puerto Príncipe bajo su dirección. En la guía de Forasteros de 1814 lo encontramos a cargo de la imprenta de Puerto Príncipe. Sin embargo, el periódico El Espejo fue denunciado en varias ocasiones por ser considerado por el gobernador de la provincia como denigrativo y la Junta lo calificó como un nivel injurioso. Estos problemas con las autoridades y luego el aumento de la competencia con la llegada de 1817 de otro imprenta en Puerto Príncipe pudo ser una de las razones por las cuales optaron por salir de la isla. El idioma, el clima, la cercanía física y espiritual con la península hacía su traslado en paso natural de Cuba a América. La primera noticia que tenemos de Lorenzo Segui es a principios de enero de 1826 en un auto encontrado en el archivo promovido por el cínico procurador Juan José Duarte contra Sebastián González autor de un impreso que se llamaba Verdades Incontrastables publicado en la imprenta a cargo de Lorenzo. Ser impresor conllevaba muchos riesgos incluso la cárcel puesto que eran los responsables de lo que salía en los talleres por lo que debían contar siempre con un buen abogado que los defendiera de las demandas y además deben estar siempre pendientes de la censura. En el expediente Lorenzo exigía que se le arrestaran en el cuartel y no en la cárcel pública por ser soldado activo y gozar de fuera. Entre 1829 y por lo menos hasta mediados del siglo XIX la familia Segui logró consolidarse y pasaron de ser encargados de una imprenta a propietarios como lo demuestra los pies de imprenta con el sello publicado en la imprenta Segui a partir del año de 1829. En 1835 en el taller aparecen impresos bajo el nombre oficina de Lorenzo Segui impresor del gobierno o imprenta del gobierno a cargo de Lorenzo Segui. En 1845 o 46 se agrega las palabras que en el arte de la tipografía suele ponerse cuando arriba en nuevas generaciones convirtiéndolo en un negocio como mencionamos familiar. Y ahora aparece como imprenta de Lorenzo Segui en Hijos. Los últimos pies de imprenta que contamos pertenecen al año de 1846. En su libro sobre la evolución económica de Yucatán Suárez Molina apunta que Lorenzo Segui desde antes de 1880 era propietario de la fábrica de poros La Bella Meridana. El viejo impresor en ese año decidió venderla a Santiago Gamboa. Estos datos no hemos podido corroborarlos pero sería interesante conocer cómo fue la transición de papeles a puros. En cuanto a la descendencia de Lorenzo la venta de una casa ubicada a dos cuadros de la plaza principal lo muestra como casado con Mariana Magdalena Pino hija de Jerónimo Pino un comerciante y hacendado y de Manuela de Castro Toledo. Tuvieron por lo menos cuatro hijos el único varón José Genaro nació en 1836 y según obra en los registros de defunciones falleció a los 35 años de tisis pulmonar en 1871. Al momento de su muerte vivía con su esposa María Felicia Suárez sin haber tenido descendencia. No tenemos noticia de que José Genaro se dedicara al oficio de su padre de su abuelo o su bisabuelo puesto que no aparece ninguna publicación bajo su nombre. En el almanaque mexicano de comercio publicado en la capital para la zona de Yucatán aparece un Genaro Seguí en la fábrica de cigarros La Flora. Las últimas referencias que encontramos del impresor Lorenzo Seguí las obtenemos en una nómina que el ayuntamiento publicó en el periódico con los números de las personas que contribuyeron voluntariamente para socorrer a las víctimas de la villa de Cach a manos de los rebeldes indígenas durante la guerra de Castas. Todavía en 1861 aparece en una lista de suscriptores del periódico El Repentorio pintoresco que era impreso por la familia de los espinos. De Antonio Seguí su hermano casi nada sabemos. Aparece como impresor de la imprenta del noticioso en 1831. Entre los años 1852 y 1854 los archivos notariales meridianos lo registran comprando un solar en el barrio de Mejorada y luego vendiéndolo. Al parecer estuvo casado en dos ocasiones. La primera con Florentina Velasco en 1856. En 1881 vuelve a casarse con Fermina Pino apellido que coincide con el de su coñada María Magdalena Pino. Aún nos falta mucho por saber de esta familia de impresores. No hay datos que indiquen que la imprenta creció o se desarrolló como las otras. Que agregar a una librería o un taller bibliográfico o de encodernación. Los seguimos ocupando cargos públicos. Lo sabemos porque no nos encontramos en los periódicos referidos para nada ese apellido. Y no parece que hayan diversificado sus inversiones en otros rubros aparte o al mismo tiempo con su establecimiento de imprenta. Por ejemplo hacia la venta de remedios medicinales o de importaciones o de cosas comerciales. ¿Qué pasó con su imprenta? ¿Por qué Antonio no siguió con el negocio? ¿Tuvo descendencia? Todas estas respuestas continúan pendientes. Pero ¿qué tipo de negocio era la imprenta de los seguí? Debieron de ser buenos impresores puesto que participaron en numerosas publicaciones. En cuanto a la ubicación de su imprenta en 1836 la oficina de Lorenzo Seguí se situaba en la calle de Abasolo 24 como aparece en el folleto Exposición que el Ayuntamiento de la Eroica ciudad de Campeche dirige el soberano Congreso de la Nación como imprenta de Lorenzo Seguí e hijos se encontraba en la calle del Aguacate 24 actualmente las calles 58 por 67 en el centro En 1834 Lorenzo y su esposa Magdalena compraron una casa de Zaguán con accesoria a Jacinta Zavala La propiedad se encontraba a dos cuadras de la plaza principal La imprenta colindaba con el traspatio de la casa de Juan de Dios Enríquez y la de Joaquín Calisto Gil y enfrente habitaba el magistrado José Encarnación de la Cámara Así era la forma de referirse para dar la dirección de una casa hasta hace todavía relativamente de poco En la imprenta de los seguidos se vendían almanaques de cuaderno y pliego extendido al menudeo y por docena Las famosas 13 es decir las cartillas los cartones y los catecismos sobre todo el catecismo de Ripalda Igualmente contaban con papel grande de diferentes colores en toda clase de tamaños ya fuera por resma o al menudeo En su publicidad afirmaban que se realizaba toda clase de obras con equidad corrección y limpieza En cuanto a sus publicaciones la primera obra con pie de imprenta de Lorenzo Seguí con la que contamos es del año de 1830 se trata del acto instituyente de la Augusta Asamblea General de Yucatán reunida en el pueblo de Bécal o también la reimpresión de la devoción a la Santísima Virgen María En 1832 aparece impreso el pontuario de cocina para un diario regular por Doña María Ignacia Grifle que se convertiría en un éxito al ser publicado por los Seguí y posteriormente reimpreso por otras imprentes meridanas lo mismo sucedería con advertencias y preceptos útiles para la clase de menores impresa en 1829 y reimpresa en años posteriores por la imprenta de los Espinosa Por otro lado la importancia que revestía las matemáticas se ve reflejada por la cantidad de obras disponibles las tablas de aritmética el compendio de las cuatro reglas fundamentales de aritmética el compendio de quebrados comunes decimales y números denominados son las más comunes y se vendían en numerosos lugares incluyendo la imprenta de los Espinosa Por lo que se refiere a periódicos el boletín comercial de Mérida y Campeche se imprimía en el taller ubicado en la calle de Basola 24 Lorenzo era el encargado de recibir las suscripciones del boletín y de todo lo concerniente al periódico la impresión se hacía en un pliego doble es decir contaba con cuatro páginas impresas con un tipo de letra que suele identificarse como letra entre dos en el mes de mayo de 1841 el taller recibió procedente de Nueva York un surtido completo de tipos y útiles para su imprenta fue práctica habitual de las imprentas no solamente yucatecas comprar maquinaria en los puertos de Estados Unidos claro para los yucatecos quedaba más cerca y resultaba más barato importarlo directamente como sucedía con los Estados Unidos o España que pedirlos a México las comunicaciones con la metrópolis resultaban dilatadas y se piensa que en esos tiempos los viajes debían hacerse por mar hacia el puerto de Veracruz y de ahí a la capital el noticioso diario de Mérida de Yucatán se fundó en 1830 y se mantuvo hasta el mes de julio de 1847 mucho tiempo aunque desconocemos si en algunos años su publicación se interrumpió Antonio Seguí dirigía la imprenta del noticioso y en sus cuatro pliegos además de las conseguidas noticias se publicaba en forma de folletín la famosa novela de Dumas el Conde de Montecristo seguramente su publicación generó mucha clientela Campos resalta que los editores de este diario eran los mismos que los de la bandera de Anáhuac antiguos sanjuanistas que habían decidido publicar un proyecto moderno en primera plana registraban el calendario del mes con el número de días la disposición del sol dentro de los signos astrológicos y los santos del mes el último número con que cuenta la biblioteca yucatanense es de los primeros días del mes de julio de 1847 después de esta fecha no tenemos más noticias del noticioso finalmente la conclusión más importante a la que hemos llegado es la importancia que cobró la imprenta en la lucha por la independencia y la libertad en la península de Nucatán si pensamos que esto fue en 1813 cuando llegó la imprenta y luego posteriormente unos años después vendría la independencia entendemos su importancia por esta razón quisiera terminar con las palabras escritas por Víctor Suárez Molina en 1977 que describen lo que significó el arribo de esta maravillosa invención dice la imprenta fue un instrumento fundamental para la península porque la lucha por la libertad de la independencia de Yucatán no se libró en los campos de batalla sino en la palestra de la prensa por mi parte es todo muchas gracias gracias